Pista México Toluca con mi compañera Ivonne Barrios, reportera de NMAS. Ivonne, muy buenas tardes, adelante te escuchamos. Así es Ana, nos encontramos en el cruce de esta autopista con la avenida Arteaga y Salazar, en donde el puente de arriba se está colgando en estos momentos una grúa después de un incidente vehicular que se registró en este punto. Esta grúa observamos en imágenes aéreas de mi compañero Jesús Mata y de mi compañero a pie en tierra, de mi compañero Uriel Muñoz. ¿Cómo es que se encuentra todavía este vehículo totalmente doblado? Observamos cómo es que se encuentra la cabina y también lo que corresponde al contrapeso, junto con el depósito de combustible totalmente recostado, en la parte que corresponde a este puente, mientras que la pluma y también los cilindros de levante con las extensiones y el cabezal, e incluso también el cable de acero que va hasta la parte final, pues está totalmente colgando. Se tratan de algunas actividades que ahora ya mismo están realizando los elementos de emergencia, justamente para volver a integrar este vehículo, que no represente algún riesgo para todos los conductores que van transitando por este punto y que puedan hacer su retiro con normalidad. Ahora mismo las autoridades se encuentran en el sitio de Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y también se está haciendo la revisión de algunas personas que posiblemente resultaron lesionadas, mientras que se encontraban realizando las maniobras con esta grúa justamente en el cruce que corresponde a la autopista México Marquesa-México Toluca y esta vialidad que corresponde ya a la avenida Arteaga y Salazar en el Estado de México. Tome sus precauciones porque debido a estos labores que están realizando en estos momentos las autoridades, toda esta vialidad Arteaga y Salazar que cruza en un perímetro aproximado de 500 metros, se encuentra con cortes a la circulación. Algunas de las vialidades que usted podrá utilizar justamente para volver a incorporarse es la carretera San Mateo-Santa Rosa y también del otro extremo pues ya se trata evidentemente de Vasco de Quiroga con avenida Carlos Fernández Graef para que usted pueda continuar rodeando este punto sin tener que atravesar Arteaga y Salazar que ahora mismo se encuentra con este vehículo totalmente suspendido. Tome sus precauciones y nosotros continuaremos informando de las actividades que se llevan a cabo en este punto y también del momento en el que este vehículo se retire del sitio que, observamos, la pluma se encuentra totalmente colgando. Es la información que tenemos al momento. Muchísimas gracias por este reporte. Gracias y muy buenas tardes, Ivonne. Gracias. 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 Gracias.